¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cirugía ortognática, así como dijimos en algún momento... Es una gran pregunta de todos los días. Ya, pues dijimos de la traumatología, que es una disciplina, igual que la patología, una disciplina, una parte de la cirugía ortognática, en este caso la cirugía ortognática, también es una disciplina, una parte de la cirugía bucal y maxilofacial, una especialidad ortológica, encargada del tratamiento quirúrgico de las deformidades de los maxilares. Como los maxilares comprenden una parte importante de la cara, tendríamos que incluir algunas patologías adicionales que van más allá de los maxilares, porque básicamente resuelve estéticamente y funcionalmente las deformidades faciales. Cuando ya no hay una solución médica, cuando hay una solución protésica, cuando ya no existe una solución ortognática, entonces debemos de recurrir a la cirugía para corregir esa deformidad facial. Y solo para recordar la embriogénesis, donde se originan las estructuras de cabeza y cuello, recordar que básicamente se derivan de la cresta neural. La cresta neural es la parte más cefálica de la cuerda dorsal o notocorda en el embrión, y este engrosamiento epitelial va migrando hacia abajo y hacia adelante, desde la parte posterior de la notocorda, la notocorda vendría a hacer el esbozo de la columna vertebral. Y entonces esas células que se encuentran en la parte más cefálica de la cuerda dorsal o notocorda, migran, como repito, a las 3-4 semanas, comienzan a migrar hacia la parte anterior de la notocorda para constituir las estructuras de la cara y el cuello. Esa es la estructura más embrionaria de las estructuras de la cabeza y el cuello. Hay trastornos de la formación, de la migración, de la proliferación y de la diferenciación de las células de esta cresta neural, y que van a dar origen a diferentes patologías. Esta niña, por ejemplo, vemos una patología llamada displasia frontonasal, en donde en algún momento en el crecimiento y desarrollo de la cara, las vesículas órbitales, las vesículas ópticas, perdón, no han migrado de manera adecuada y oportuna hacia la línea media y ha quedado una distancia ósea mayor que la normal, que clínicamente se le conoce con el nombre de hipertelorismo, repito, entonces es hipertelorismo. Y adicionalmente esta niña, además de la displasia frontonasal, que también se caracteriza por tener un puente nasal ancho, o sea, la naricita, la parte de la naricita es más ancha de lo normal. También ocurren otros trastornos secundarios, ya de una etapa más avanzada, ya no embrionaria sino fetal, en donde son las estructuras llamadas los arcos branquiales, que van a dar origen a la mayoría de estructuras ya de los maxilares y de la parte inferior y media de la cara. Y ahí se van a producir una serie de alteraciones como lo que se ve en la oreja de la niña, en donde existe un trastorno en la formación del segundo arco branquial, que da origen al pabellón auricular, con lo cual se configura toda una patología que en este caso partícula se llama displasia frontonasal. Entonces, todas las estructuras de la cara de donde se originan, se originan embrionariamente de las células de la cresta neural. Y más adelante, las células de la cresta neural ya se van a organizar, se van a desarrollar, se van a especializar, ¿sí? Y a las seis, ocho semanas de vida intruterina, ya estamos hablando de etapa fetal, se originan los arcos branquiales, también llamados arcos farillos, que son seis, ¿no? Y entre arco y arco hay hendiduras, ¿no? Por eso que hay seis arcos branquiales y existen cinco hendiduras branquiales, ¿no? Y cada una está encargada del origen de una parte distinta de la cara. Para nosotros lo más importante en odontología es el primer y el segundo arco branquial. El primer arco branquial, estoy repitiendo lo que ustedes han aprendido en el curso de embriología, ¿no? El primero, segundo, segundo, ¿no? Segundo ciclo de la carrera universitaria, en donde les han dicho con toda seguridad que el primer arco branquial o arco mandibular da origen al nervio trigémino y a los músculos de la masticación, ¿no? La mayoría de los músculos de la masticación. Esqueletalmente, óseamente, originan o dan origen al martillo y al yunque, ¿no? El martillo y el yunque, son tres huesos del oído medio, el martillo, yunque y el estribo. El martillo y el yunque se originan del primer arco branquial, o arco faringio, y el estribo se originan del segundo arco branquial, ¿no? Y también, en el arco mandibular, hay una estructura que se llama el cartílago de nequil, que muchos dicen, equivocadamente, que da origen a la mandíbula, ¿no? Da origen solamente al cuerpo de la mandíbula y a una parte del ángulo de la mandíbula. Pero, en conjunto, digamos, se podría entender que una gran parte de la mandíbula se origina de este primer arco branquial o arco faringio. Y del segundo arco branquial o arco faringio se origina, y en los tejidos blandos, específicamente en el pañuelo auricular, el primer arco branquial da origen solamente al trago. El trago usa esta partecita de cartílago anterior, ¿no? Como una lengüeta que se encuentra en la parte anterior del ojero auditivo externo. El resto, eso se origina en el primer arco branquial. Y el resto del pañuelo auricular se origina del segundo arco branquial. Esto hay que tenerlo bien claro. ¿Por qué? Porque el tragus, al ser, al originarse del primer arco branquial, está relacionado con el arco mandíbula, ¿no? Es decir, con el desarrollo de la mandíbula. No está relacionado con el desarrollo del pabellón auricular en su conjunto. Porque vamos a ver que hay una patología llamada el síndrome del primer y segundo arco branquial. También existe el síndrome del segundo arco branquial, ¿no? Características clínicas importantes, ¿no? ¿Y por qué me meto en este tema? Porque la primera malformación congénita, ¿sí? La número uno en Perú de lejos es la fisura palatinal con todas sus variantes, ¿no? Y la segunda, más o menos en el Perú, corresponde a uno de cada 500 nacidos vivos, ¿no? Cada niño de uno de cada 500 nacidos vivos podría tener o tiene o en el Perú un o algún tipo de fisura labiopalatina o labiomacielopalatina. La segunda patología más común en el Perú es la microsomía hemifacial, llamada también el síndrome del primer y segundo arco branquial. Que oscila más o menos, que se produce, perdón, en uno de cada 3.500 nacidos vivos. O sea, no es tan frecuente como el otro, como la fisura labiomáximopalatina, pero también es bastante frecuente. Eso es en general cuando recordamos un poco la embriología de las estructuras del cráneo y de la cara. Esto no lo voy a entrar en detalle, eso ya ustedes lo conocen, lo revisen en el libro El Arco. Vamos a, perdón, la otra. Disculpe, voy a cerrar esto. Vamos a abrirlo por el otro lado. Vamos a abrirlo por acá. Ya. Acá. Listo. Entonces tenemos aquí las principales, o las más frecuentes en todo caso, de las patologías de las deformidades faciales que ocurren en general, en todo el mundo. Tenemos el síndrome de Tricia Collins, tenemos el síndrome de Pierre Robin, el síndrome del primer y segundo al coranquero microsomiofacial, la fisura labial sola, la fisura labial combinada con el trastorno del paladar, o sea, la fisura labiopalatina, y diversos tipos de quistes congénitos, entre ellos los quistes cisurales que hemos estudiado anteriormente. Aquí a la derecha vemos el rostro de un niño de 10 años con enfermedad de cruzón, que vamos a conversar con más detalle en la práctica, ¿no? Y continuemos práctica unos minutos. Aquí es un problema de cráneosinostosis, en donde las suturas de la base craneal media, o de la base craneal en general, se usifican tempranamente y no permiten el desarrollo de la masa encefálica. Como la masa encefálica tiene que seguir creciendo, entonces la cabeza del paciente, el cráneo, la cránea se deforma, pero al producirse un cierre temprano de las suturas de la base craneal media, estas no empujan el tercio medio de la cara, la cara normalmente es empujada hacia abajo, hacia adelante, por la base craneal media, conforme se va produciendo la oxificación de los huesos de la base craneal media, hasta la edad de 6 años, 8 años aproximadamente. Pero si estas suturas de la base craneal media se cierran tempranamente, se usifican tempranamente, ya no empujan al tercio medio de la cara y por lo tanto la cara queda aplastada, ¿no? Como se ve aquí, con una falta de desarrollo de todo el tercio medio de la cara. Y como las órbitas también forman, la caja orbital, el hueso, también forma parte de la patología, también se usifica tempranamente y no crece, ¿no? Ya no crece porque se usifica, mientras que los globos oculares siguen creciendo. Y al crecer los globos oculares en masa y no tener un espacio donde estar contenido, porque la órbita se ha quedado en el crecimiento y desarrollo, entonces los globos oculares se van hacia adelante y se produce lo que se llama una exoftal, ¿no? Este es parte del síndrome de esta patología congénita conocida con nombre de... Este es una enfermedad de cruzón, ¿no? Por eso que si lo vemos de percíl, el niño tiene el tercio medio de la cara aplastado, tiene una clase 3 esqueletal, pero no una clase 3 por un exceso de desarrollo de la mandíbula, no hay problematismo, la mandíbula es normal, pero el tercio medio de la cara se ha quedado hacia atrás. Entonces hay menor desarrollo del maxilar superior, por lo tanto hay una clase 3 esqueletal o falta de desarrollo del tercio medio de la cara, ¿no? La mandíbula tampoco crece idealmente, por eso que la lengua no tiene espacio donde estar contenido, ¿no? Y dice la radiografía cefalométrica, la de perfil, donde se ve claramente que hay una clase 3 esqueletal, ¿no? Esta es la mamá del niño, porque muchas veces la enfermedad de cruzón es una enfermedad hereditaria, la mamá también tenía el mismo problema, pero no la... Bueno, esta es otra familia, en todo caso esta es otra familia, en donde la mamá tiene falta de desarrollo de percílido en la cara y también tiene hiperestosalme, ¿no? Y su hijo, ¿no? También tiene la misma patología, ¿no? Porque en este caso, en el anterior, ¿no? En este caso, la enfermedad de cruzón ha sido de carácter hereditario, ¿no? Hay enfermedades con un aspecto más grotesco, ¿no? De enfermedad de cruzón, en donde ya, pues, el desarrollo de tercio medio es muy, pero muy escaso, ¿no? La causa de la enfermedad de cruzón básicamente es la cráneo sinostosis, es decir, la osificación temprana, la osificación temprana de los maxilares. Esta es otra enfermedad, esta es una enfermedad de Aperton, donde también existe una falta de desarrollo de tercio medio, y también hay cráneo sinostosis, solo que la cráneo sinostosis es más extensa, ¿no? Y se produce en los huesos de la región frontal. Entonces, el cráneo, que todavía no se ha osificado, es el de la sutura sagital, por eso que la cabeza se deforma de esa manera, ¿no? Sigue creciendo hacia las zonas donde le permite, en todo caso, todavía la falta de osificación. Esta paciente, cuando yo la conocí, tenía dieciocho, diecinueve años, ¿no? Y me llamó la atención porque tiene una simetría facial, ¿no? Es decir, un lado de la cara es diferente al otro. Cuando le pido que abra la boca, tiene una apertura bucal normal, pero un lado de la matrícula era más pequeño. En el lado izquierdo no tenía, tenía un orificio auricular muy pequeño, tenía la oreja deformada, el pavío auricular deformado, y también tenía, en uno de los lados, de acá tenía un poco de tragus todavía, un esbozo de tragus. En cambio, en el otro lado no tenía tragus. Esta es la boca de la paciente. Y esta es la regrafía, disculpen que esté epixeleada, es una foto muy antigua, del año 1987, donde se ve que en el lado izquierdo, aquí en el lado izquierdo, había un cóndilo de características normales, pero en el lado derecho, en el otro lado, la señorita carece de cóndilo, es decir, ha nacido sin cóndilo en el lado derecho. Si juntamos, perdón. Sí, algo con los días. ¿Aló? Ya, seguimos entonces. Este es un síndrome del primer y segundo arco branquial. Sí, algo con los días. Se caracteriza entonces por una asimetría facial debido a una falta de desarrollo del cóndilo, del cóndilo de uno o de los dos lados. Hay también microsomía y mi facial, lo que más raro, de forma bilateral. En cambio, este niño, lo que tiene es también una asimetría facial, tiene cinco años. Y miren ustedes, este chico nació con características normales. Y conforme fue creciendo, a partir de los dos años y medio, tres años, se fue observando una asimetría facial. Cuando yo lo conocí, teniendo cinco años, él tenía una asimetría facial bien marcada. Y la tomografía aquí nos muestra que este chico no tiene rama ascendente, no tiene cóndilo tampoco. Pero la molar, que está aquí, tampoco tiene posisterigoides de uno de los lados. Y la molar está en el aire, quiere decir que aquí hubo hueso y el hueso se ha absorbido. Esa es una patología muy rara, conocida con el nombre de enfermedad de Gorham. Está llamada también osteolisis masiva de los maxilares, o enfermedad fantasma. En donde ya esto no es una malformación congénita. Bueno, es una malformación congénita, sí, pero por una atrofia progresiva de los vasos sanguíneos que irrigan alguna región de la cara. Entonces los músculos y los huesos se atrofian. El caso del hueso incluso desaparece por completo. Es una patología un poco rara. Como mencionamos ya anteriormente, y con quienes hemos tenido una práctica, tanto el día viernes como el día lunes, les hice referencia a el concepto de Wimbler, Hans Wimbler, quien describió, para hacernos comprender mejor el crecimiento y desarrollo de la cara, dijo que la relación entre los maxilares es similar a la de un alambre, un alambre continuo. En la clase 1 tenemos que el alambre nos muestra que existe un crecimiento similar de la maxila y la mandíbula, donde generalmente la maxila está ligeramente más adelantada. Tenemos una clase 2, en donde nosotros si jalamos el alambre de la parte de arriba, en la parte inferior se va a quedar más corta por un mecanismo de compensación. De esta manera que esto se llama clase 2, donde el maxilar superior o es más grande o está más adelantado, y de manera congumitante, también la mandíbula, está retruida o tiene un tamaño más pequeño. Se llama clase 2, en la cual hay clase 2, 1 y 2, que ya les habrán explicado los cursos de oclusión, de fisiopatología y de oclusión, qué sé yo, ¿no? Y luego cuando jalamos el alambre de la parte inferior, la parte superior se queda más pequeña y eso se llama clase 3, ¿no? La clase 3 puede deberse a un mayor crecimiento de la mandíbula o puede deberse a una falta de desarrollo de la maxila superior, ¿no? Es decir, o la mandíbula crece demasiado o la maxila crece muy poco, o ambos procesos a la vez, ¿no? Entonces, lo que dijo Wimler es que nunca se produce una patología exclusivamente en un plano del espacio. Siempre se produce en dos planos del espacio, que es más evidente en uno de los planos, pero es tridimensional, ¿no? Y cuando existe una alteración en uno de los maxilares, necesariamente existe o va a existir una patología o una alteración en el crecimiento del otro maxilar por un mecanismo de compensación, ¿no? Y esto que dice la teoría sobre los Juanos, yo lo he extraído del libro de Miguel de Unamuno, ¿no? Ustedes saben que Miguel de Unamuno fue un literato y un filósofo español, ¿no? El siglo XIX, sí. Y él escribió un libro sobre una persona que era esquizofrénica y que tenía varias personalidades, ¿no? Él le dio el nombre de Juan, ¿no? Y en su libro, en su literatura, él habla de tres Juanes, ¿no? Como para expresar que todas las personas dentro de nosotros mismos tenemos tres formas de Juan o tres expresiones de este Juan, ¿no? Primero, el Juan que somos realmente, lo que somos físicamente. Segundo, el Juan que nosotros creemos que somos o que yo me la puedo creer, como dice Pulgar, me puedo creer más o me puedo creer menos, ¿no? Pero eso no cambia lo que realmente soy, ¿no? Y el otro es el Juan que otros ven. Es decir, yo puedo ser una persona coherente, físicamente promedio, ¿no? Pero yo me creo o muy feo o me creo Luis Miguel, ¿no? Sin embargo, los otros no me ven ni como Luis Miguel ni me ven como el de la bella y la bestia, ¿no? Me ven simplemente como una persona agradable, cordial, etcétera. Entonces, una cosa es el Juan que somos, una parte de nosotros, el Juan que creemos nosotros que somos, y otro es el Juan que otros ven, ¿no? Pero otra cosa diferente, yo le agrego, es el Juan que nosotros quisiéramos ser. Cuando la persona tiene coherencia desde el punto de vista psicológico, ¿no? Entre los cuatro Juanes, pues es una persona normal. Una persona que al tener una deformidad facial va a aceptar de alguna u otra manera que necesita o necesitaría una cirugía para mejorar la armonía de su rostro, verse mejor estéticamente. Pero si es un paciente que tiene una patología psiquiátrica en donde los cuatro Juanes están totalmente distorsionados o alguno de ellos está sobredimensionado, entonces va a ser un paciente que nunca va a estar satisfecho con la cirugía que se le va a practicar, ¿no? Si nosotros le ponemos una resina y nos toca este paciente, esos pacientes que tienen una disociación entre los cuatro Juanes, va a ser un problema porque es un paciente que por un lado nos va a aceptar cualquier cosa, no va a pagar, pues, una cantidad inmensa de dinero si se lo pedimos, lo va a hacer con todo gusto, mucho agrado, pero nunca va a quedar satisfecho. Si es una resina, se la cambiamos una vez, se la cambiamos dos veces, nos amargamos, le devolvemos su dinero, lo mandamos a otro doctor, creo que se cumple el pleto. El asunto es que no va a pasar de eso. Pero si se trata de un paciente que se somete a una cirugía ortognática, imagínense, dos, tres horas en la sala de operaciones, invierte una cantidad de dinero, desarroga y crece en sus expectativas de manera sobredimensionada, unagerada para los resultados, termina la cirugía y dice, mi cara no me gusta. Entonces, yo ya no puedo volver a lo anterior. No es un tema de que hice mal mi trabajo, sino que el paciente es inconforme por un problema psiquiátrico que tiene. Entonces, eso es parte importante, eso sí es muy importante en el diagnóstico y manejo de cualquier paciente quirúrgico, en especial cuando la cirugía toca aspectos de la estética del paciente, armonización orofacial, en este caso cirugía ortognática, en otro caso colocación de implantes, en otro caso una rehabilitación dentaria, es decir, cuando tocamos la estética del paciente, ahí es donde se puede manifestar un mayor grado de este problema. Entonces, Simon Huligen, el primer cirujano en la historia que hizo una operación con fines estéticos, él hizo un corte en la mandíbula para reducir el tamaño, el volumen exagerado de un paciente que tenía prognatismo mandibular. Esa es parte de la historia. Vamos a mencionar entonces rápidamente en el caso de algunas cirugías más comunes como las que hacemos en pacientes con prognatismo mandibular, donde se corta la mandíbula con fines estéticos. Recordar, hay una clase 1, como ya he dicho, una dimensión vertical adecuada, promedio, estable, estándar, armónica, en donde el maxela superior siempre está ligeramente, es clase 1, ¿no? Ligeramente más adelantado que la antigua. Luego tenemos la clase 2, tenemos clase 2, 1 y clase 2, estoy hablando de clases esqueletales, no estoy hablando de etario. Puede haber coincidencia o coherencia con la clase esceletaria, pero estoy hablando de clases 1, 2 y 3, es que en etario. En la clase 2, 1, es que en etario, hay un plano mandibular alto, no hay hiperdesarrollo vertical de la cara, la cara es más larga, parecido a lo que ocurre con el prognatismo, solamente que aquí la mandíbula está retruida con respecto a la maxela superior, ¿no? Y a diferencia del paciente que tiene, hay una clase 2, 1, hay una tendencia a la mordida tierna. En cambio, en la clase 2, 2, hay un paciente en la mordida profunda, con un mentón prominente, es el tipo Luis Miguel, por ejemplo, es el tipo típico de una clase 2, dos esqueletales, y hay una mordida profunda, ¿no? Es decir, el crecimiento de la cara es más acentuado en sentido antero-posterior que en sentido vertical, ¿no? Y en la clase 3, hay dos tipos de clase 3, en la izquierda vemos la panoratón, la biografía de una clase 3 esqueletal por un prognatismo mandibular, mayor desarrollo de la mandíbula, y el paciente de la derecha, un paciente con fisura palatina, que tiene una clase 3 también, pero por una falta de desarrollo del maxilar superior, o la maxila, que es lo mismo. El diagnóstico de estas patologías se hace mediante el examen clínico, mediante una regrafía cefalométrica, un estudio cefalométrico que nos permita comprobar la naturaleza del problema, ¿no? Y para eso nos valemos de diferentes cefalogramas que ya hemos mencionado también en la práctica, eso ya cada uno lo hace con su profesor de práctica, porque hay diferentes tipos de cefalogramas, ¿no? Como le dije también a los alumnos de la práctica, el cefalograma Steiner no es ni el mejor ni el más completo, pero es el más didáctico para poder aprender toda la dinámica de crecimiento y desarrollo de los maxilares. Tenemos ángulos, perdón, puntos, planos y ángulos, y en primer lugar, les muestro rápidamente los ángulos que miden el desarrollo anteroposterior de los maxilares con respecto a la base cráneo que es el plano SN. Entonces tenemos el SNA que mide la relación anterior, o anteroposterior, perdón, del maxilar superior con respecto a la base cráneo. Tenemos el ángulo SNB que mide el desarrollo anteroposterior o la relación anteroposterior de la mandíbula, ¿no? Tenemos también el ángulo SND que mide también la relación anteroposterior, relación anteroposterior, es el crecimiento anteroposterior, o sea, el desarrollo horizontal de la mandíbula con respecto a la base cráneo. Y a la derecha vemos el ángulo ANB que mide la discrepancia o la diferencia entre el crecimiento o la posición del maxilar superior y la mandíbula, ¿no? Todos estos planos tienen, todos estos, perdón, estos ángulos tienen una medida específica que todos debemos reconocer, ¿no? Y hay una serie de cefalogramas que yo sé que han hecho mucho de esto en corto 11, pero aquí la cosa no es ver solamente el tipo de desarrollo facial que tiene el paciente, sino si lo tiene en exceso para poder justificar una cirugía, ¿no? Luego tenemos los ángulos que miden el desarrollo vertical de la cara, en este caso el plano mandibular con respecto a la izquierda, el plano mandibular con respecto al plano SN, para ver si el paciente es dolicofacial, barajifacial o mesofacial, ¿no? Y los pacientes que tienen clase 2, que tienen clase 3 por prognatismo mandibular y los que tienen clase 2, 1 esqueletal tienen un plano mandibular alto, ¿no? Los pacientes son como el paciente de la derecha más bien, o perdón, los pacientes que tienen un plano mandibular bajo son los pacientes que tienen una clase 2, 2 o los que tienen aquellos que tienen una clase 3 pero por falta de desarrollo del maxilar superior, ¿no? Y los pacientes que tienen un marcado crecimiento vertical de la cara tienen a veces tendencia también a hacer una mordida abierta de ahí la importancia de todos estos planos también tenemos ángulos que miden la relación entre los dientes para ver si hay protrusión dentaria que esto es menos importante también planos que miden la relación del incisivo central superior a la base craneal o el incisivo central inferior respecto al plano mandibular y también planos en este caso de la línea E que va a medir la mayor o menor proyección o protrusión de los labios en algún tipo de patología eso es para ver la armonía de los tejidos blandos que a veces nos ayudan cubrir un poco a maquillar los trastornos de crecimiento y desarrollo entonces el objetivo en cirugía ortognática en cirugía con el uso de los cefalogramas es ver si el paciente necesita una cirugía para corregir su deformidad o es simplemente un problema que puede ser corregido con ortodonosis el enfoque es totalmente diferente al de ortodonosis no es ni más ni menos importante el objetivo es diferente y estos casos de prognatismo acá en muchos casos no es un caso antes y después donde se ve que antes tenía una clase de prognatismo pero como no hubo tratamiento de ortodonosis simplemente el paciente quedó con una mordida abierta y continuó con la clase 3 es decir para hacer un tratamiento exitoso de las deformidades de crecimiento y desarrollo facial tenemos que hacer uso de la ortodoncia y de la cirugía maxilofacial en su conjunto es decir que tienen que trabajar de la mano el ortodoncista el equipo formado por el ortodoncista y por el cirujano maxilofacial para obtener el mejor resultado usualmente se empieza con el tratamiento de ortodoncia se hace la cirugía y el ortodoncista vuelve a cerrar algunos espacios para complementar el tratamiento el tratamiento integral de este paciente o de estos pacientes como antecedentes históricos algunas de las técnicas que se han utilizado en la historia el primero repito el de Hüilligen el cual lo que hizo fue extraer una primera molar y cortar una parte de la mandíbula para luego retruirla y hacer el cierre de la movilidad abierta después tenemos la técnica de Ginstead que es más que todo cultura general también hay técnicas en las cuales se hace un avance o una retrucción o un descenso o una elevación de todo el maxilar superior cuando es necesario la llamada técnica Lefort es un tipo de fractura pero en este caso son fracturas provocadas fracturas hechas o autonomías hechas en sala de operaciones con el propósito de corregir las diferentes deformidades de los maxilares usualmente lo que se hace es fracturar las ramas en línea como se ve en la fotografía acá hay unas líneas hechas con una fresa redonda que son unidas después y lo que sucede es que la parte más distrable o sea el ángulo mandíbula y el cóndilo se montan encima de la mandíbula la rama ascendente la parte de la rama ascendente y el cuerpo quedan independientes del cóndilo y la parte posterior de la rama ascendente entonces la mandíbula se lleva hacia atrás pero los ángulos se montan ligeramente sobre las ramas ascendentes y de esa manera se consigue el retroceso de la mandíbula es decir para hacer una cirugía automática para corregir estas cosas tenemos que fracturar el hueso de la mandíbula o del maxilar superior del paciente y vamos a los resultados este joven una clase 3 por un prognatismo mandibular una leve hipoplasia en el maxilar superior y luego después de la cirugía su rostro y su aspecto cambia el cambio es importantísimo vemos el perfil recto que tiene después de la cirugía hay técnicas de abordaje extravucal hay técnicas de abordaje intravucal las extravucales ahí va el nombre gimesté toma que se yo hay diferentes técnicas el nombre para ustedes no interesa mucho lo importante es que existen técnicas para corregir la deformidad de los maxilares y para ello tenemos que tener conocimiento de oclusión dentaria es decir esto es campo del orontólogo no es campo del médico entonces vemos la diferencia en el perfil de este paciente antes y después de la cirugía este caballerito brindó su fotografía de cuando era desde cuando era niño donde ya se apreciaba una clase 3 esqueletal desde que estaba en el aula escolar ya cuando cumplió 18, 19 años ya tuvo tomó la decisión de hacerse cirugía y acá se ve la diferencia después de la cirugía el perfil recto y un rostro más armónico y por supuesto se encuentra mucho más contento de todo ello entonces la diferencia entre el antes y el después hay pronatismos muy marcados en donde la discrepancia entre los posteriores es mayor de 12 milímetros donde hay que hacer la cirugía en la mandíbula y también en el marcelar superior el doctor y su discípulo Dalcon crearon la técnica de Dalcon para hacer la cirugía automática dentro de la boca para no dejar la cicatriz y para permitir un deslizamiento más suave más armónico del rostro para que el rostro no quedara en forma triangular sino de forma cuadrangular mucho más armonioso y para esto la técnica requiere de instrumental de práctica pero el resultado es mucho mejor alguien dirá doctor si he fracturado la mandíbula tengo que fijar la mandíbula si se fija la mandíbula con tornillos y mini placas y además también se hace la fijación intramaxilar es decir se ponen o alambres un dispositivo que una los dientes superiores con los dientes inferiores actualmente se está utilizando los tornillos los mini tornillos de ortodoncia para hacer la fijación intramaxilar entonces vemos esta chica cuando tenía 18 años no tiene tan marcado pero si tiene un problematismo mandibular evidente tiene una clase tres esqueletal y después de la cirugía el rostro queda ya no triangular sino cuadrangular y el perfil es mucho más agradable aquí no ha habido cirugía porque la la operación ha sido realizada por dentro de otro le quedó bastante bien esta chiquita este caballero también miren antes de la cirugía tenía la cara triangular la cara larga clase tres esqueletal el perfil en forma de de bota o perfil de cara de bruja acá está haciendo un poco de presión con los labios con los alambres pero vemos sobre todo en el perfil que ha habido un cambio significativo él tiene labios gruesos siempre queda un poco de protrusión labial falta hay que completar el tratamiento con una un comportamiento de ortodoncia entonces así estaba antes así quedó después como decía hay que hacer ajustes finales con la ortodoncia después de haber terminado de haber realizado la cirugía ortognática así se llama cirugía ortognática aquí vemos un caballero antes y después de la cirugía la diferencia es obvia la diferencia es evidente y cuando vemos el perfil del paciente vemos que el rostro ha cambiado todo esto es importante para la autoestima del paciente si mordía antes de este lado son antes de frente del perfil así quedó después de la cirugía tiene que completar de todas maneras el tratamiento con una con una ortodoncia esta chica es mucho más evidente unos ojos preciosos pero es la cara de bruja cara triangular alargada tólico facial antes de la cirugía y después de la cirugía parecería que se trata de otra persona realmente el cambio es significativo de una cara triangular cara cambia o ha cambiado a un rostro cuadrangular que ha quedado bastante bastante armonioso y solamente le falta pasar por el cirujano plástico para que le haga una rinoplastía con lo cual el resultado sería mucho 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 más 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 simpático entonces los cambios son muy evidentes pero todo esto pasa por una estabilidad en la evolución del cara entonces para sintetizar lo que hemos conversado el día de hoy la cirugía ortognática o la ortognatodoncia ha habido un doctor italiano que vino aquí en la década de los noventa que se llamó que se llamó si se llama el doctor Enio Yanni el doctor Enio Yanni incluyó el término de ortognatodoncia buscando reemplazar el término de cirugía ortognática porque decía de que el tratamiento no es de cirugía ortognática el tratamiento es de ortodoncia cirugía y después ortodoncia es ortognatodoncia discusión babilónica sobre cuál es cuál es el nombre de la disciplina del área lo importante aquí es que el cirujano bucomáxico facial el odontólogo y el ortodoncista son los profesionales encargados de hacer este tratamiento y luego esto ¿por qué? porque en medio en su medio hay muchos cirujanos de cabecito que no conocen de oclusión sobre todo van a ver cuando vayan a los hospitales y hacen este tipo de cirugías y al paciente lo dejan en cualquier oclusión y lógicamente eso no tiene estabilidad y el paciente sufre una recidiva y termina no con clase 3 sino con una mordida abierta esqueleta entonces hay que hacer un tratamiento integral que incluye la ortodoncia después la cirugía maximofacial y la cirugía ortognática y finalmente también el complemento del tratamiento ortodóncico y hay que evaluar como decía acá psicológicamente no solamente físicamente sino psicológicamente a cualquier paciente que solicite algún tipo de atención de este tipo porque nosotros tenemos que tener en cuenta que el paciente podría tener algún tipo de trastorno psiquiátrico que pueda conllevar algún tipo de demanda porque el paciente no quedó satisfecho con su cirugía porque es una persona insatisfecha por definición debido al trastorno psicológico que algunos pacientes pueden tener y que no son identificados oportunamente antes de la cirugía y después vienen los problemas entonces eso es en cuanto al tema de cirugía ortodóncica había un poco de asimetrías faciales no, esto ya no esto ya es para otro esto ya es para el posgrado entonces eso es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy porque las asimetrías faciales son asimetrías otras tonos tridimensionales que conllevan a otro tipo de cefalometría y la cefalometría no en la radiografía lateral de cráneo sino en la radiografía frontal ese es otro tema diferente solamente hacer hincapié de que todas las patologías como dijo Bindler son las enfermedades fáciles son patologías tridimensionales solo que se expresan más en dos planos del espacio por eso que nosotros hablamos de clase 1 o clase 2 también existe un trastorno en el sentido transversal de la cara pero que muchas veces puede pasar inadvertido entonces chicos con esto terminamos esta clase la próxima semana vamos a terminar el curso vamos a hacer una síntesis de todo lo que hemos hecho creo que va a ser muy bonito siempre los invito como yo no soy de las personas de los profesores que les gusta pasar lista pasar lista la teoría y a cada uno se va a formar su idea lo importante es que estemos todos aprendiendo cada día mientras más veces repitamos o veamos las clases y creo que vamos a internalizar mejor todo esto y ya les he entregado el día de hoy en la mañana en la madrugada les he pasado a la nota final de este segmento de este tercer con el tercer parcial y pasenle la voz a sus compañeros alumnos que no están entrando al aula virtual hay uno de ellos que desafortunadamente se ha quedado atrás por este por límite de faltas no es decir hasta el mes de diciembre desde el 15 de diciembre 16 de diciembre no entra al aula virtual hace dos meses pues no puedo poner nota a alguien que no viene a clases todo es parte todo es parte del curso la teoría también es el aula virtual y eso también queda registrado ya no estoy presente pero eso queda registrado en el sistema se ve realmente los momentos en que ustedes han ingresado y más que el control es el ver y más que el control la teoría y más que el control